En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos aproximarnos a una palabra muy necesaria, muy valorada, y muy escasa en nuestro tiempo. La palabra fraternidad. Podemos decir que esa palabra ganó un lugar definitivo en la cultura occidental a partir de la Revolución Francesa. El gran lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Pero como vamos a ver pronto, hay una gran paradoja, una gran contradicción en el planteamiento de aquellos revolucionarios. Porque la fraternidad, que por supuesto significa la calidad de ser hermanos, requiere que haya primero una filiación. Es decir, requiere que haya un padre, que haya una madre. Y resulta que los revolucionarios del siglo XVIII en Francia, lo que estaban rechazando era a Dios como padre y a la Iglesia como madre. O sea que la fraternidad de ellos es una fraternidad sin padre y sin madre. Nosotros queremos encontrar la otra fraternidad. Nosotros queremos encontrar la fraternidad que brota de la revelación cristiana y que le da una forma por consiguiente a la Iglesia. Podemos decir que es la atmósfera propia de la Iglesia. Eso es lo que nos proponemos en las reflexiones de estos días. En esta primera charla vamos a tratar esos tres puntos. Está primero la palabra soledad. Curiosamente el Papa Francisco hace un análisis de esa palabra en la homilía de apertura del sínodo en 2015. Es uno de los puntos de reflexión del Papa. La soledad. Luego la palabra acogida. Y luego la palabra filiación. Estos son los tres pasos, estos son los tres puntos en nuestra reflexión para esta charla. Empecemos por la palabra soledad. Reconozcamos que la soledad tiene algo de misterioso. Porque la soledad es algo que en ciertas ocasiones buscamos y en otras ocasiones huimos. La soledad es al mismo tiempo un principio de fecundidad como lo encontramos en el caso de Moisés, como lo encontramos en el caso mismo de Cristo. Pero también en otras oportunidades podemos decir que la soledad es una especie de castigo o una especie de decadencia como en el caso de aquellos que son desterrados, a aquellos que son aislados. El aislamiento anula a la persona. Uno de los castigos más fuertes y según la opinión de muchos, inhumano, es el aislamiento. En muchas prisiones de alta seguridad a los reos más peligrosos se les aísla completamente. Mientras nosotros estamos hablando aquí, conviene recordar que hay personas que tienen o 24 horas de total aislamiento o personas que tienen sólo una hora de socialización en todo su día. Entonces la soledad tiene una estructura paradójica porque da vida en la medida en que hace fecunda la creatividad de algunos, pero da muerte en la medida en que aísla. Y por eso descubrir cuál es el verdadero sentido y el verdadero lugar de la soledad no es fácil. Otra paradoja que tiene la soledad proviene de lo que nosotros llamamos medios de comunicación. Los medios de comunicación, como el nombre lo indica, se supone que nos ponen en contacto, se supone que nos ponen en comunión o comunicación unos con otros. Pero ustedes seguramente han visto esas fotos que aparecen en las redes sociales de una familia que está, por ejemplo, en un restaurante y cada uno está metido en su propio chat, en su propio teléfono, en su propio mundo. O sea que los medios de comunicación a veces nos aíslan. A veces conocemos mejor a amigos o amigas que están a centenares de kilómetros de distancia de lo que conocemos aquellas personas que tenemos al lado. Así que los medios de comunicación son también paradójicos con respecto a esto de la soledad. Pero aún en el caso de las personas que se comunican con frecuencia y con gusto a través de estos instrumentos, las cosas no son tan obvias y sencillas. No es lo mismo conversar que chatear. Una de las grandes diferencias está en que cuando yo estoy frente a una persona conversando, si yo de repente me levanto y la dejo con la palabra en la boca, pues eso es una gran grosería. En cambio, si estoy chateando con otra persona y si en un momento dado suspendo la comunicación y reaparezco a las cuatro horas y le digo mira, tuve que ocuparme, pues no pasa nada. Este dato no es accesorio, no es de menor importancia, porque el hecho de que yo pueda retirarme de la comunicación cuando yo quiera supone también que yo puedo usar a la otra persona en cierto sentido. Es decir, cuando yo quiero que estés, estás. Y cuando yo no quiero que estés, te desaparezco, me desconecto, luego doy una explicación o me ocupo de otra cosa. De modo que el encuentro real, concreto, corporal, presente, sigue siendo irreemplazable. Con gran sabiduría la iglesia dice que los sacramentos no pueden ser reducidos a los medios de comunicación. Dicho de otra forma, no es lo mismo la misa por televisión que la misa en persona. Y en ningún caso la iglesia ha permitido la confesión sacramental a través de este tipo de medios. Una de las razones es que el lenguaje humano no se limita a palabras, mensajes o bits de información. El lenguaje humano requiere todo lo que es la presencia. Y repito, si estamos hablando en persona, yo no puedo retirarme así nomás o porque sí. En cambio, si estamos chateando, por ejemplo, es fácil cortar con la comunicación. Entonces, llevamos dos elementos paradójicos sobre la soledad. Primera paradoja de la soledad que da vida y da muerte. Segunda paradoja de la soledad que con respecto a los medios de comunicación la soledad acerca, nos acerca, nos hace próximos a otros que quizás están solos, pero también nos distancia. Por supuesto, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se puede llegar a lo bueno o a lo positivo que tiene la soledad? Para responder a esta pregunta conviene acercarse a aquellos que han logrado mucho en la soledad. Hay toda una tradición en nuestra fe cristiana que tiene que ver con el retirarse, con el desierto, con el yermo, ese apartarse, ¿qué es lo que trae? ¿Cuál es el bien del apartarse? Es la pregunta que nos hacemos. San Antonio Abad en el siglo III de nuestra era es considerado como el gran iniciador de la vida consagrada y la pregunta que nos hacemos es ¿esta búsqueda del desierto, esta búsqueda de la soledad, ¿qué tiene de bueno? Entonces, nos vamos a preguntar cuáles son los bienes específicos de la soledad y luego nos vamos a preguntar cuáles son los límites de la soledad. Los bienes específicos de la soledad se pueden condensar en tres. El primero es que en condición de soledad los distintos ídolos caen. Primero son revelados, primero salen a luz y luego son derribados. a través del camino del desierto por ejemplo, Israel descubre sus ídolos. Es en el desierto donde aparece el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque la soledad nos hace vulnerables y en la medida en que nos descubrimos vulnerables, es decir, necesitados, en esa medida también descubrimos cuáles son nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros cimientos. Entonces, ¿en qué se apoya realmente mi vida? Aparece con mayor claridad en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos de soledad. Se atribuye a San Francisco de Asís una frase que me gusta recordar. La paciencia que tienes en la adversidad, esa es la que tienes y nada más. porque tener paciencia cuando no hay dificultad es fácil. Tener humildad cuando nadie se mete conmigo es fácil. Pero en el momento en el que mis certezas son cuestionadas, en el momento en el que mis cimientos son impactados, entonces descubro sobre qué se apoya realmente mi vida. En este sentido podemos asociar la palabra soledad con la palabra verdad. La soledad nos conduce a nuestra verdad porque en condición de vulnerabilidad aparecen nuestros cimientos, se revelan nuestros temores, descubrimos nuestras necesidades más profundas, descubrimos nuestras dependencias, extrañamos, aprendemos a extrañar lo que teníamos o los que teníamos. este es el primer gran bien de la soledad. Revela nuestra verdad y en esa luz revela también nuestras idolatrías y termina por derribarlas. El pueblo de Israel en el desierto se ve obligado a descubrir su propia idolatría. Recordemos ese pasaje del libro del éxodo. ¿Por qué ellos quieren hacerse un ídolo? ¿Qué era lo que ellos esperaban de ese ídolo? Permítanme que nos detengamos un par de minutos en esa pregunta que es interesante. ¿Qué era lo que ellos querían de ese ídolo? El famoso becerro de oro. ¿Qué querían de ese ídolo? ¿Por qué lo hicieron? Fíjate que no es una pregunta tan fácil. Si tú recuerdas el pasaje pues recuerdas también que a ese ídolo no le hacen ninguna petición. Es decir ellos no buscan el ídolo para pedirle cosas. ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Por qué quieren construirse eso? En la explicación que a Aarón le da Moisés ellos han hecho ese ídolo porque quieren ver. Queremos ver a ese Dios que nos ha sacado de Egipto. Lo que hace Aarón después de reunir las joyas del pueblo y crear ese becerro la frase con la que Aarón le presenta el becerro al pueblo es este es tu Dios es decir la gran necesidad del pueblo es ver a Dios sentirlo cercano y presente este este es un pueblo que siente gran dificultad que encuentra gran dificultad en reconocer la presencia de un Dios que no se ve lo que ellos quieren con ese ídolo es una necesidad muy profunda del corazón humano está Dios con nosotros o no está en otro pasaje del desierto el pasaje de Masá y de Meribah la pregunta que el pueblo se hace es esa específicamente está Dios con nosotros o no está para los que estén inclinados a la filosofía de inmediato aquí aparece un tema muy profundo traduce la pregunta de los israelitas de esta manera estoy arrojado a la vida arrojado a la existencia o hay un plan hay un camino hay una casa hay un padre en el fondo es eso los existencialistas ateos han tenido prácticamente como lema que el ser humano el hombre suelen decir refiriéndose al ser humano por supuesto el hombre ha sido arrojado a la existencia y muchas personas se sienten así arrojadas a la existencia que quiere decir estar arrojado a la existencia quiere decir en el fondo cuál es el sentido de mi vida cuál es el sentido de mis sueños de mis esfuerzos de mis deseos primer bien que proviene de la soledad nos pone en la ruta de la verdad la verdad de mis cimientos la verdad de mis preguntas la verdad del sentido de mi vida y en ese proceso de desnudarme la soledad me obliga a descubrir mis idolatrías así como los israelitas finalmente tuvieron que enfrentarse al hecho de que si querían un dios al que pudieran ver y controlar ese es el primer bien de la soledad la soledad nos conduce por el camino de la verdad hay un segundo bien de la soledad la soledad nos ayuda y en cierto sentido nos obliga a preguntarnos por nuestro propio origen y en la búsqueda más profunda de nuestro propio origen la soledad nos da libertad claro que ustedes dirán bueno pero si estamos en un curso para hablar de fraternidad que hace este hombre exaltando la soledad pero todo tiene su sentido tenga paciencia que para allá vamos además no sabe acompañar el que no sabe estar solo o sea que descubrir la riqueza de la soledad es uno de los primeros recursos para ser verdaderamente hermanos y hermanas sobre eso comentaremos más después entonces el segundo bien de la soledad es que la soledad trae libertad libertad porque decimos eso ahora te invito que recuerdes a otro que vivió soledad que experimentó soledad que practicó soledad juan bautista juan bautista vive en el desierto juan bautista se viste de lo que da el desierto una piel vieja de camello juan bautista se alimenta de lo que da el desierto esos animales que la biblia llama langostas pero luego he aprendido que hay no se cuantas variedades de langostas que significa el hecho de que juan bautista viva en el desierto y reciba su descanso su vestido y su alimento del desierto significa que juan no depende de nadie y el que no depende de nadie puede hablarles a todos la voz de juan es la voz libre del que no tiene contrato ni dependencia con nadie la independencia a la que ha llegado juan le da una libertad absolutamente única a su palabra juan le puede hablar a los soldados esos soldados a los que todo el mundo temía eran la gente que tenía fuerza que tenía violencia que tenía agresividad juan les habla con libertad juan habla con libertad a los maestros de la ley y a los fariseos los maestros de la ley eran los que tenían la fuerza del conocimiento los fariseos tenían la fuerza de la fama fama de religiosidad y de piedad y de honestidad o de bondad o lo que sea virtud herodes aunque era un impostor porque él no merecía el título de rey herodes recibe también tiene que recibir el impacto de la palabra de juan juan no se va a detener ante herodes porque porque juan es libre entre otras cosas este es un mensaje de continua actualidad porque si hay algo que necesitamos como iglesia es cultivar y conservar esta libertad es muy peligroso depender es muy peligroso depender de benefactores es muy peligroso depender de una clase social es muy peligroso depender de una familia es muy peligroso depender de un tipo de cultura los verdaderos profetas y en la escuela de los grandes profetas sobresale juan el bautista del cual dijo cristo no ha nacido de mujer uno mayor los grandes profetas han sido independientes y la independencia significa que mi palabra permanece libre para poder decir la verdad a todos no hay que depender de nadie y esto lo da la soledad muchos otros han practicado esta soledad para mi un ejemplo notable que viene de muchos siglos después es el caso de San Bernardo de Claraval San Bernardo es un monje esa es su identidad fundamental es un monje es un hombre de oración es un hombre de penitencia es un hombre de soledad y este hombre de soledad abre su boca para hablarle a toda la Europa de su tiempo le habla a reyes condados duques marqueses es decir la nobleza la aristocracia los poderes de ese mundo como un nuevo Juan Bautista este gran predicador y santo al modo de los profetas es libre San Bernardo de Claraval es libre porque sabe estar solo observemos como también en la vida comunitaria es necesario un cierto grado de soledad y es importante cuando en una comunidad una persona empieza a depender demasiado de otra por razones laborales o por razones afectivas o por relaciones de autoridad ya su palabra no es libre entonces estamos reunidos en comunidad y vamos a tomar una decisión y resulta que mi gran amigo del que yo dependo porque tiene autoridad sobre mí o porque hay un lazo demasiado estrecho de afecto o por cualquier otra razón dice a mí me parece que tenemos que cambiar la empresa de seguridad el contrato se va a vencer el próximo mes hay que cambiar la empresa de seguridad mi opinión antes de que él hablara mi opinión es que no había que cambiar pero ahora que él lo ha dicho y lo ha dicho en público yo no me atrevo a contradecirle entonces ya no soy libre ya no pienso con mi cabeza ya no hablo con mi boca porque ya no soy libre aunque en mi conciencia las dificultades que ha habido con la actual empresa de seguridad estoy dando un ejemplo al azar por supuesto aunque en mi conciencia las dificultades que ha habido con la actual empresa no son insalvables y me parece que más bien lo que debemos hacer de seguir con la actual empresa cuando ya hablo mi amiguis ya no soy libre ya no soy libre porque no sé estar solo es muy importante esta dimensión de libertad en la soledad muy muy importante porque esa libertad proviene no de los demás sino proviene de tu origen quien te ha dado vida quien te ha dado la vocación quien te ha dado la salvación quien te promete su cielo no es ninguna clase social no es ningún poder de esta tierra no es ninguna cultura de esta tierra no es ningún benefactor y no es ninguna amiguis eso que quiere decir que yo no debo depender de ninguna de esas personas esto incluye no debo depender hasta el punto de amordazar mi boca no debo depender de ninguna autoridad y es impresionante como a lo largo de los siglos en la historia de la iglesia esto se ha vivido permítanme recordar tres ejemplos primer ejemplo siglo 13 en la universidad de parís casi podríamos decir recién fundada quienes tienen el papel principal son los sacerdotes dioses sanos pero el siglo 13 es el siglo en el que surgen los frailes menores los franciscanos y los frailes predicadores los dominicos y parece que los franciscanos resultaron bastante brillantes porque tienen un gran maestro que se llama san buenaventura y parece que los dominicos resultaron brillantes porque tienen otro gran maestro que se llama santo tomás de aquino entonces religiosos de la talla de buenaventura y de tomás llegan a la universidad de parís primero a aprender y luego a enseñar con un éxito impresionante entonces empiezan tensiones y malestares con los sacerdotes dioses sanos que hasta ese momento eran los que reinaban en ese lugar los obispos y entre ellos especialmente uno llamado Esteban Tempie se ponen en primer lugar del lado de sus dioses sanos digamos que humanamente es muy explicable a proteger su gente y por consiguiente con una actitud de desconfianza de escepticismo de crítica de suspicacia hacia los franciscanos y los dominicos que eran conocidos básicamente como los mendicantes pero la manera como este obispo quiere presentar las cosas no es como una disputa de quien tiene cual cátedra quien tiene más poder o quien gana más dinero eso sería como muy bajo entonces para presentar el debate para presentar las cosas con un poco más de altura el obispo saca una lista de tesis teológicas que se supone que son contrarias a la fe o peligrosas para la fe tesis que se supone que representan el pensamiento de los mendicantes sé que lo que estoy contando no es bonito pero es parte de la historia de la iglesia y es bueno que estas cosas se sepan Esteban se puso en la tarea de bloquear a Santo Tomás de Aquino bloquear a Tomás porque Tomás era religioso y era dominico y él no quería que creciera la influencia de los dominicos esa controversia que tuvo varios personajes también otro diosesano llamado Guillermo de Santo Amor del Santo Amor esa controversia fue fuerte y se conservan obras de uno y de otro bando en esa época algo que me llama la atención es como con una gran serenidad y con una gran altura un hombre como Tomás de Aquino le presenta sus argumentos a Guillermo de Santo Amor o al Obispo Esteban Tempie es decir tu puedes ser el decano el archidecano de aquí o tu puedes ser el Obispo de aquí pero con todo respeto A B C y D esa es una palabra libre que viene de aquí el hecho de que sea mi autoridad no quiere decir que yo tenga que guardar silencio solamente porque esa persona habló cuando está equivocada especialmente en temas doctrinales distinto si el Obispo dijera vamos a pintar la Universidad de París de verde y yo quería que la pintaran de amarillo si se tratara de una cosa tan contingente como esa que importa pero tratándose de temas serios de la moral o de la doctrina nadie debe amordazar mi boca nadie porque yo soy de Dios recuerda lo que dice el capítulo primero de San Juan estos refiriéndose a los que hemos tenido el nuevo nacimiento estos no han nacido de la carne y de la sangre ni de deseo de varón han nacido de Dios entonces tú te debes a Dios y tú te debes a Dios y no hay autoridad que deba amordazar mi boca cuando se trate del honor y de la gloria de Dios cuando se trata de la verdad y de la doctrina cuando se trata de la genuina virtud el segundo ejemplo es un poco más impresionante el segundo ejemplo proviene del siglo XIV encontramos a un papa llamado Juan el papa Juan XXII Juan XXII fue un papa que tenía ciertos vacíos teológicos graves Juan XXII escribía mucho y hablaba mucho pero siendo papa y todo lo que tú quieras no todo lo que decía era correcto es recordado Juan XXII porque él sostuvo la mayor parte de su vida que si una persona muere en plena amistad con Dios lo que llamamos un santo una santa si una persona muere en plena amistad con Dios no entra directamente al cielo sino que esa persona muere y queda como en una especie de sala de espera hasta el juicio final cuando ya llega el juicio final entonces los que realmente cumplieron la voluntad de Dios entran en la bienaventuranza esta era la opinión que tenía el papa papa Juan XXII según él si muere un santo no entra al cielo sino que queda algo parecido a lo que se solía llamar el limbo queda como en un limbo hasta el juicio final y en el juicio final ahí si entran todos los santos al cielo eso era lo que creía Juan XXII pero Juan XXII repito esto lo dijo ya siendo papa pero Juan XXII se enmendó cuando se iba acercando a la hora de su muerte cambió él dijo no, no, no espérate que ya muriéndose uno si entra al cielo alguien podría decir que ya era un asunto de conveniencia personal Juan XXII ¿por qué cambió? entre otras cosas porque hubo eminentes teólogos que con todo el respeto le dijeron santidad tengo que contarle algo lo que usted está enseñando no es por supuesto esto no cambia nada el dogma de la infalibilidad tenemos claro que la infalibilidad tiene su rango específico y sus características y condiciones específicas pero que quiero destacar aquí que fueron teólogos singularmente teólogos de comunidades religiosas los que le hablaron así al papa yo digo esto de comunidad religiosa a ver no simplemente por hacer propaganda nosotros los religiosos sino porque es muy propio de la vida consagrada esta palabra la palabra soledad es muy propia el que se ha acostumbrado a estar a solas con Dios y a preguntarse desde el fondo de su corazón que es lo verdadero y lo cierto en esa soledad suele adquirir bastante libertad y fue la palabra de esos valientes la que hizo que el papa Juan 22 recapacitara y cambiara su postura de manera que cuando murió el enseñaba lo que había creído la iglesia antes y lo que cree la iglesia hasta hoy a saber que si una persona muere en plena amistad con Dios va la gloria eterna y va la bienaventuranza va al cielo de inmediato por eso celebramos a los santos no como los que van a llegar sino como los que ya llegaron ¿por qué fue posible la enmienda del papa Juan 22? porque hubo gente que habló con libertad hay que hablar nuestra voz tiene que oírse no hacemos un favor al Espíritu Santo no le hacemos un favor a la iglesia con nuestro silencio el último ejemplo que voy a dar es de comienzos del siglo XVI primer ejemplo del siglo XIII segundo del siglo XIV este es del siglo XVI en el siglo XVI empieza esa obra que conocemos como la conquista y la colonia España empieza a enviar los que conocemos como conquistadores pero también envía misioneros un dato que a veces no se toma suficientemente en cuenta es que dentro de los conquistadores también venían algunos sacerdotes que no tenían voto de pobreza porque eran dioses sanos ustedes van a creer que yo no quiero a los dioses sanos yo si los quiero pero todo hay que decirlo y resulta que una de las primeras disposiciones legales de la corona española en el proceso de conquista fue lo que se llamaba la encomienda en la isla llamada de la española que corresponde a lo que hoy es Haití y Santo Domingo en esa isla de la española había un sacerdote llamado Bartolomé nosotros lo conocemos en la historia como Bartolomé de las casas él era un sacerdote diosesano yo quiero por favor que ustedes tomen en cuenta el cuadro que estoy describiendo en la isla llamada de la española en ese momento no había miles sino solo decenas o centenares si acaso no tengo el censo decenas o centenares de españoles todos de edades semejantes gente entre los 20 30 40 años de edad y llegaron algunos conquistadores y llegaron algunos curas encomenderos como Bartolomé y llegaron también algunos religiosos como una pequeña comunidad en la que estaban hombres como Antonio Montesinos y como Pedro de Córdoba bueno resulta que muchos de esos conquistadores entraron en un régimen de explotación brutal de los indígenas unos pocos no pero muchos de los conquistadores de esa primera hora explotaron incluso hasta la muerte algunos de los naturales algunos de los indígenas la cosa más lamentable es que en ese régimen de explotación estaban también los sacerdotes sacerdote y todo Bartolomé de las casas tenía su hacienda y tenía indios que eran llamémoslo prácticamente de su propiedad no se llamaba esclavitud la palabra es indios que se le habían encomendado pero la realidad histórica documentada es el maltrato que muchos de estos encomenderos dieron y entre ellos el mismo Bartolomé es difícil hablarle a la gente del mismo país de la misma cultura de la misma edad para denunciar el pecado pero en adviento del año 2013 2014 esta comunidad de religiosos donde estaba Pedro de Córdoba Antonio de Montesinos dijeron no podemos ser cómplices de esto porque es que el silencio se convierte en complicidad no podemos ser cómplices tengas en cuenta una cosa esos religiosos dependían para una montaña de cosas de la misma gente que les llegaba a misa dependían económicamente dependían para su transporte dependían en todo sentido incluso en eso tan humano que es tener con quien conversar y a quien visitar como le denuncias tú el pecado a aquella persona de la que parece que dependes de tantos modos y sin embargo eso fue lo que hicieron se levanta Antonio de Montesinos en el sermón de Adviento y les dice bueno vais a oír una palabra la más dura que podíais imaginaros y es que estáis en pecado mortal vivís y morís en pecado mortal y lo que os espera es el infierno más o menos de ese tono es según la manera de predicar de la época y luego hace la gran pregunta estos estos indígenas no son hombres porque entonces los tenéis tan oprimidos y bueno tiene todo el sermón es este español hablándole a españoles de los que en buena parte depende pero es un hombre libre la gente se revoluciona y va donde el superior de la comunidad el superior de Antonio oiga mire lo que dijo el tipo ese y lo que responde Pedro es es que no lo dijo él es que lo decimos todos eso es libertad y en el siguiente sermón predicó el mismo Pedro en el mismo tono esa valentía que no es arrogancia sino que es amor por el más pequeño y que sobre todo es amor a Dios y a la verdad produjo la conversión de Bartolomé de las casas Bartolomé dijo yo no puedo seguir en esto dejó eso y entre otras cosas quiso hacerse fraile predicador ese es el Bartolomé de las casas que conocemos así que llevamos dos bienes que trae la soledad la soledad nos conduce hacia la verdad porque nos recuerda nuestras necesidades fundamentales porque nos desnuda de muchas cosas porque deja a la vista nuestros cimientos porque hace aparecer nuestros miedos la soledad nos lleva a la verdad pero la soledad también nos conduce hacia la libertad la soledad lleva a la libertad nos falta el último bueno de esta lista otros encontrarán otros elementos último punto de los bienes de la soledad la soledad nos abre a la eternidad es muy interesante en el libro conocido como colaciones colaciones es como decir conversaciones en el libro llamado colaciones de Juan Casiano que recoge testimonios de los primeros monjes y padres del desierto es muy interesante la pregunta casi ritual con la que los aspirantes a la vida monástica empiezan su itinerario una y otra vez lo que hacen estos aspirantes al buscar a esas figuras casi míticas casi legendarias una y otra vez la pregunta que hacen es que tengo que hacer para salvarme que tengo que hacer para encontrar vida eterna esa es la pregunta repito casi ritual que hacen los aspirantes a la vida monástica ¿por qué? porque la vida en el desierto la vida en la soledad nos lleva en cierto sentido nos obliga a descubrir lo poco que vale aquello que es pasajero y lo mucho que importa aquello que es duradero la distancia entre lo pasajero y lo duradero entre lo contingente y lo eterno esa distinción es una de las grandes lecciones del desierto y de la soledad y en ese sentido la soledad abre hacia la eternidad es muy interesante en las predicaciones de un san benito en las predicaciones de un san gregorio san pacomio es muy interesante ver que cuando ellos elogian el desierto ellos elogian la vida monástica sus razones principales son salir del tumulto y el engaño del mundo lo propio del mundo es el carrusel de apetitos modas ideologías mentiras una tras otra nos dice la primera carta de juan no améis al mundo ni lo que hay en el mundo pues lo que hay en el mundo ya se opone a dios y pone como lo que hay en el mundo la concupiscencia de los ojos la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida esas son las tres cosas que según la primera carta de Juan caracterizan a lo que y el mundo es eso concupiscencia de los ojos que es según algunos que he estudiado concupiscencia de los ojos se refiere a ese deseo insaciable que proviene de la curiosidad concupiscencia de la carne es el deseo del disfrute nuevos y probablemente más exóticos placeres la soberbia de la vida es la búsqueda del reconocimiento de otros honores y famas que en el fondo están vacíos entonces curiosidad y modas placeres de toda clase probablemente perversos y arrogancia y búsqueda de aplausos vacíos eso eso es lo que los monjes del desierto deducen de esa primera carta de juan y sobre todo de la obra que el espíritu santo hacen ellos y desde esa convicción profunda ellos ven que ese carrusel es vacío ver subir y bajar los poderes de esta tierra subir llegar irse desaparecer las distintas bodas ver como todo pasa y solo permanece aquel que es el gran lema de la doctora de la iglesia Catalina de Siena es que Dios es el que es yo soy el que no soy Dios es el que permanece el lema de los cartujos los hijos de San Bruno captura ese lema capta perfectamente lo que estamos diciendo el lema de ellos es stat crux dum volvitur orbis stat permanece permanece de pie stare en latín es estar firme eniesto de pie stat crux la cruz permanece dum volvitur orbis mientras da vueltas y vueltas el mundo el mundo es lo inestable es lo fatuo es la apariencia que hoy es y mañana no importa el mundo es esa secuencia interminable de artistas que están de moda por tres años y luego caen yo no sé que piensen ustedes habrá quien tiene menos edad y quien tiene más edad que yo pero la impresión mía es que cuando yo era niño o adolescente me parece que los artistas tenían una vida más larga figuraban por más tiempo ahora parece que cada vez duran menos surge una moda surge un baile surge un estilo y desaparece hace décadas surgió un tipo de música con un ritmo agradable para algunos llamado el mambo pues el mambo duró años ahora una canción de moda un ritmo de moda dura meses entonces la soledad nos pone en la ruta de buscar lo estable stat crux que es lo que permanece todas esas modas todas esas tendencias y atención a una cosa esto sucede no únicamente en el largo de la falda mi papá para burlarse de las modas dice que a lo largo de su vida ya tiene 83 años por ahora Dios le concede que siga con nosotros dice el que en 83 años ha visto no sé cuántas veces que la falda sube sube la falda baja baja la falda sube sube la falda baja baja pues la falda da vueltas subiendo y bajando volvitur orvis da vueltas el orbe que es lo que permanece que es lo verdadero la soledad en ese sentido nos conduce a las palabras más importantes de la fe palabras como por ejemplo arrepentimiento misericordia confianza conversión virtud santidad yo puedo apegarme a un anhelo de santidad y con eso viviré hasta mi muerte eso ya no me abandona la vida consagrada con un voto de virginidad o una promesa de celibato tiene ya un aspecto de eternidad recuerda las predicaciones de un San Ambrosio de un San Juan Crisóstomo a las vírgenes de aquella época era casi una frase estándar en la predicación a las mujeres consagradas en esa época hijas dicen estos obispos santos hijas habéis empezado a hacer lo que todos seremos en el cielo porque hasta el matrimonio que según el querer de Dios debería tener mucha estabilidad hasta el matrimonio termina por eso el día que la gente se está casando ya le dan fecha de vencimiento hasta que la muerte los separe tiene fecha de vencimiento el voto virginal no tiene fecha de vencimiento entonces el que ha escogido a Cristo como su tesoro como su todo ya eso no tiene fecha de vencimiento porque el mismo Cristo que es mi todo en vida será mi todo en la eternidad esas cosas se descubren en la soledad entonces cuáles son los tres bienes de la soledad la soledad me lleva a la verdad la soledad me lleva a la libertad la soledad me lleva a la eternidad me muestra lo que es estable lo que es firme los tres grandes bienes de la soledad por eso algunos indudablemente han sentido el impulso de estar solos o estar solas ya para siempre el caso típico pues es el de los monjes y entre los monjes hay unos más estrictos que otros como es bien sabido aquí por estas tierras tenemos los monjes benedictinos de Guatapé una comunidad muy querida muy culta muy bella tengo buenos recuerdos de esa comunidad pero esos no están excesivamente solos el monasterio vive bastante visitado además otros en cambio como los camaldulenses o sobre todo como los cartujos de verdad de verdad eso sí eso sí es una gran soledad la soledad la soledad también tiene sus límites y prometimos que íbamos a hablar de esos límites ¿cuáles son los límites de la soledad? pues para que esto sea fácil de recordar y para quienes están tomando sus apuntes vamos a quedarnos con el número 3 también vamos a comentar tres grandes límites de la soledad porque claro a través de la verdad la libertad y la eternidad la soledad puede llevarnos a la sabiduría bien vivida una vida en soledad nos hace sabios llevar la sabiduría pero no todos son ventajas entonces ¿cuáles son los tres grandes peligros de la soledad? el primer gran peligro de la soledad denunciado por hombres como San Basilio Magno el primer gran peligro es que se puede caer en el capricho en la soledad yo soy mi abad mi prelado yo me mando y yo me dispenso entonces resulta que entre los monjes tenemos unos santos magníficos y tenemos unos herejes espantosos porque la soledad me puede volver caprichoso caprichoso doctrinalmente hasta el punto de llegar a la herejía o la soledad me puede volver caprichoso moralmente hasta llegar a todo tipo de degeneración eso también ha sucedido en la búsqueda de una especie de consuelo de una especie de alegría de una especie de descanso o de reposo se puede llegar a muchas cosas una soledad mal vivida lleva fácilmente a algunos vicios entre los cuales lamentablemente aparecen el alcohol por ejemplo el alcoholismo es un vicio al que muchas personas llegan en medio de la soledad la soledad a veces puede resultar opresiva porque me hace sentir insignificante una de las frases más repetidas por el demonio a las personas consagradas a las personas que tienen alguna forma de soledad es tu vida es irrelevante en el fondo no importas estás perdiendo tu vida sobre todo en la juventud y sobre todo en ciertas épocas la sensación de que estás perdiendo tus mejores años es muy fuerte a mi querida amiga Catalina de Siena la atacó Satanás varias veces de ese modo ella murió relativamente joven de 33 años doctora de la iglesia y resulta que Catalina fue tentada por el demonio en ese sentido ella llevó una vida prácticamente hermítica hasta los 19 años su adolescencia fue una adolescencia de soledad de penitencia de oración un caso extraño pero esa fue la realidad de ella entonces la soledad nos puede oprimir con la sensación de la insignificancia y si mi vida no significa nada o si significa poco entonces yo puedo tratar de darle un cierto valor a mi vida por ejemplo con ciertos devaneos mentales o espiritualistas o sobrenaturales me ha correspondido algunas veces prestar ciertos servicios de discernimiento y de dirección espiritual y hay historias que para mi son muy dolorosas de personas demasiado solas pero no con una soledad fecunda sino con una soledad de abandono y las personas que se han sentido abandonadas fácilmente tratan si llevan esa vena de la devoción de la piedad fácilmente tratan de encontrar un sentido a tantas privaciones por medio de cosas sobrenaturales si que esto cambia de un país a otro y de una cultura a otra por supuesto lo que mejor conozco es mi propio país Colombia pero ha habido épocas y ha habido lugares y ha habido parroquias en donde prácticamente cada parroquia tiene su señora que recibe mensajes reciben mensajes y mensajes y eso llega a volverse casi en una especie de epidemia muchas veces que hay detrás de ese supuesto contacto con lo sobrenatural esto una excesiva soledad una sensación de insignificancia o sea que la soledad nos puede oprimir en ese sentido y entonces nos vuelve caprichosos doctrinalmente o como se dice a veces quizás esta palabra cambia de unos a otros países nos vuelve un poco maniáticos entonces hay personas que se van llenando de costumbres casi obsesivas repetitivas ya empiezan a adquirir perfiles que son psiquiátricos o casi psiquiátricos relacionados con la religión a veces repito por el tema de mensajes a veces por el tema de espiritualidades estoy recordando el caso de una persona por ejemplo una mujer que en cierta época de su vida ella pensó en casarse pero luego le resultó una enfermedad extraña una especie de artritis grave su vida cambió quedó prácticamente paralítica y en esas condiciones su proyecto original que era un esposo de unos hijos una familia se fue al traste ella se refugió en la religión pero fíjate la palabra que utilizo se refugió trató trató de encontrar una especie de acogida todavía no llegamos a esta palabra trató de encontrar una especie de acogida en el mundo religioso su proyecto original no era consagrarse a Dios su proyecto original ya lo dije era casarse y tener ojalá muchos hijos le encantaban los niños pero su condición de salud le hizo una muy mala jugada y no pudo entonces ella llega a la religión casi empujada casi obligada pero necesita encontrarle un significado a esa vida en la cual se ha sentido arrojada ojo al verbo ella se siente arrojada a esa vida y entonces empieza a buscarle un sentido a su soledad entra a participar de un grupo de laicos asociados a una cierta comunidad religiosa esta persona tiene una gran necesidad de darle un sentido a su vida de darle importancia a su vida y entonces ella se declara guerrera ella tiene que pelear contra el poder de las tinieblas y empieza a presentar un cuadro cada vez más psiquiátrico tengo que pelear contra satanás estos padres los de esa comunidad están predicando están haciendo retiros están confesando pero esta obra está siendo atacada por el diablo entonces mi dolor tiene sentido porque yo soy el frente de batalla contra el diablo ya mira por donde va luego llegó a otra condición más seria porque ya empezó a ubicar personas específicas la persona que viene aquí a acabar esta obra es ella ella es la que viene a acabar esta obra entonces yo tengo que vencer a través de la oración a través del ayuno a través del dolor yo tengo que vencer tengo que vencer a esa señora que vino a destruir esto fíjate a donde puede llegar uno y por supuesto cualquier persona que le fuera a hablar esta debe ser o este debe ser un emisario de satanás que quiere apartarme de mi vocación la persona queda atrapada dentro de su idea la soledad es muy peligrosa en ese sentido yo no sé al fin ustedes con que se van a quedar porque elogiamos y elogiamos y luego denunciamos y denunciamos pero es que tiene de ambas cosas entonces un primer problema es es el capricho el capricho doctrinal el capricho afectivo el capricho moral me llama la atención una advertencia que aparece por lo menos dos veces en la carta a los hebreos vigilen que ninguna hierba amarga crezca entre ustedes eso que quiere decir que por lo menos en un contexto como este todos tenemos que cuidarnos los unos a los otros cuidado por favor cuando un hermano o cuando una hermana empieza a aislarse demasiado cuidado 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 eso no es sano cuidado 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 con esa persona que se va encerrando y cuidado con la tentación de encerrarnos demasiado he tenido ocasión de predicar numerosos retiros espirituales en monasterios de clausura lugares de soledad en una oportunidad una monja estas monjas de clausura por supuesto en una oportunidad de una monja me estuvo explicando durante 40 minutos porque Dios le había ordenado que no se desahogara con nadie o sea en 40 minutos me explicó porque no se podía desahogar yo dije el día que se empiece a desahogar no acaba si ese es el tiempo para explicar por qué no se puede desahogar hay que tener cuidado con el exceso de soledad en las personas y cada uno de nosotros tiene que vigilar sobre sí mismo un exceso de soledad o una soledad mal vivida lleva a manías y lleva a caprichos segundo dijimos que eran tres ¿no? segundo problema de la soledad la soledad tiende a volvernos egoístas por una especie de mecanismo de defensa esto es fácil de entender uno se acostumbra a resolver sus cosas solo uno se acostumbra a pensar en primer lugar en sí mismo no haga ningún gesto ni levante la mano pero le voy a hacer una pregunta ¿cuántas veces ha pensado usted lo que yo haga lo que yo no haga nadie lo hará por mí? eso es algo que uno en soledad lo piensa muchas veces a mí me toca resolver mis cosas yo porque nadie lo va a hacer por mí cuando se trata de afrontar con cierto valor las dificultades ese es un pensamiento bueno pero de ese pensamiento al siguiente pensamiento y puesto que a mí me toca solucionar lo mío que cada uno como dicen en España se las apañe como pueda eso es lo normal esa es la consecuencia necesaria si a mí me toca hacer lo mío pues tú haz lo tuyo resuelve tu vida a mí me tocó la mía entonces uno se vuelve egoísta llama la atención que la soledad cuando es guiada por el Espíritu Santo lleva el sello de la soledad de Cristo que salía de su soledad cargado de compasión porque su soledad no era soledad su soledad era comunión con el Padre ese es el secreto pero la sola soledad ¿qué tal esa expresión? la sola soledad nos vuelve egoístas a mí me tocó solo ¿cuántas veces he estado yo enfermo? he estado mal de muerte y ya he visto la otra orilla la otra orilla que llegó y que llegó y que se devolvió si a mí me ha tocado que tiene raro que a ti te toque yo sí que he tenido que sufrir y me tocó solo solo entonces uno se vuelve egoísta y uno piensa solo en lo suyo y los demás sálvese quien pueda es una soledad dura es una soledad sin caridad es una soledad sin generosidad es una soledad sin expresividad caracterizada caracterizada por un rostro de bronce y por un corazón sellado por supuesto esa es una soledad amarga y estéril y es un grave peligro cuando yo estoy dando este diagnóstico de los peligros de la soledad también estoy diciendo que hemos de estar atentos a estas señales porque cada uno de estos problemas como ustedes dedujeron de la historia de la señora esa de la artritis cada uno de estos problemas se va agravando las cosas empiezan pequeñas quizás un día uno está compartiendo con unos hermanos de comunidad y alguno dice creo que no voy a poder ayudar hoy en el colegio no voy a poder ir ¿por qué? no sé me siento como mal de mi gastritis no sé si es el colon y uno piensa pero si yo he tenido tres veces peor que eso y así medio muriéndome allá llegué ¿por qué será la gente tan cobarde? y empieza uno a juzgar y empieza uno a endurecerse y siempre se empieza por lo pequeño pero acuérdate que el mal se parece a esos vendedores vendedores antiguos cuando la gente le tocaban a la puerta y abría la puerta ¿te acuerdas que era lo primero que hacía el vendedor? meter el pie para que ya no pudieran cerrar la puerta así es el mal el mal primero meta el pie y quiere asegurar algo si el mal logra asegurar algo en ti de ese algo intentará crecer entonces llevamos dos males de la soledad el capricho y el egoísmo dos males muy serios el tercero es el más grave hemos dicho que la soledad fácilmente nos oprime la insignificancia eso lo vivió por ejemplo San Benito y fue también de las victorias de San Benito que hermosa victoria la que él tiene en medio de su soledad lo mismo ya comenté de Catalina bueno pero detrás de la insignificancia hay algo más serio algo más serio que se llama la desesperación o la desesperanza en cualquier caso el pecado contra la esperanza ¿por qué? porque si lo piensas bien ponerse en condición de soledad es ponerse en condición de desvalimiento y desvalimiento ¿qué es? quiere decir que nadie me ayuda quiere decir lo que ya explicamos que tengo que resolverlo yo todo solo bueno pero morir ¿qué es? morir es llegar a la máxima indigencia es llegar a la máxima pobreza eso es morir entonces en la hora en que todo lo pierdo ¿qué mano habrá para mí que nunca he tenido manos que me ayuden o me han faltado manos que me ayuden por eso la tentación de la desesperanza o de la desesperación es una tentación es una tentación fuerte que llega en la soledad en este sentido puede llegar a dudarse del auxilio de la gracia puede llegar a dudarse del propósito de la entrega de toda una vida el hecho de permanecer en soledad hace que nosotros nos sintamos muchas veces profundamente débiles frente a los ataques entonces ahí están los tres elementos principales de la soledad las tres grandes ventajas los tres grandes tesoros son la verdad la libertad y la eternidad los tres grandes peligros son el capricho ¿cierto? no me puede volver caprichoso ¿cuál es el segundo? el egoísmo y el tercero la desesperanza yo sé que cuando uno habla de la desesperanza como es algo referido a la muerte alguien podrá decir bueno pero a ver de aquí a que yo me muera hay una anticipación de la desesperanza que es el asomar de ese peligro es la falta de alegría según el Papa Francisco uno de los síntomas más preocupantes en los consagrados y en las consagradas que tenemos todos votos de celibato de virginidad de castidad es la falta de alegría enciende las alarmas cuando no aparezca la alegría porque la alegría significa que estás comiéndote la reserva de combustible muchos automóviles yo ni sé si eso sigue en esta época tienen el tanque llamémoslo así normal pero también tienen una pequeña reserva cuando la alegría huye de tu vida empezaste a comerte la reserva hay que tener cuidado cuando desaparece la alegría algo anda mal peligrosamente mal cuando falta la alegría porque si falta la alegría probablemente falta la esperanza la esperanza es la que permite mirar al futuro con una actitud de confianza con una actitud llamémosla positiva si falta la alegría seguramente porque falta esa actitud de confianza así que ahí están esos tres elementos positivos y tres elementos negativos en nuestra siguiente charla comentaremos sobre esta necesidad y las dimensiones de la acogida y por ahí empezamos a descubrir qué es lo que trae la fraternidad a nuestra vida pero no se nos olvide y con esto quiero terminar que sólo el que sabe estar sólo sabe ser hermano sabe acompañar es decir la solución no es eliminar la soledad la solución es aprender los caminos de una soledad santa fecunda alegre en Cristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo